Todos recordamos algún juguete favorito que llegamos a tener de pequeños y la realidad es que uno de niño no se pone a pensar en que algo tal inofensivo como lo es un simple juguete pueda llegar a causarnos un daño muy fuerte en la salud, de hecho a veces ni siquiera los padres se ponen a pensar en eso. Pero que pasa si te digo que hubo una ocasión en la que un juguete oficial de la serie infantil de Thomas y sus amigos puso en peligro la salud de millones de niños y este tuvo que ser retirado del mercado aunque ya fue un poco tarde, este caso sin duda es algo muy interesante que va a poner a reflexionar a más de uno, en verdad les pido vean este video hasta el final. Para ponerlos en contexto existió una empresa llamada Wooden Railway, la cual desde el año de 1993 se dedicó a sacar productos oficiales de la serie de Thomas y sus amigos, locomotoras, vagones, señalamientos, en fin prácticamente todo lo que aparece en la serie de Thomas, ellos fabricaban esos productos y los ponían a la venta para el público en general. Aunque por mucho el mercado al que más iban dirigido estos productos eran para los niños ya que ellos eran los verdaderos fanáticos de la serie de Thomas y sus amigos, todo bien hasta aquí, de hecho esta empresa se hizo una de las más reconocidas y confiables de todos aquellos que buscaban artículos de calidad de Thomas y sus amigos, ya que por si no lo saben hay un gran fandom detrás de esta serie. Pero vaya que algo muy malo y totalmente inimaginable tenía que ocurrir ya que si no, no estuviera haciendo este video supongo. Bueno, en el año 2007 esta empresa estaba más que consolidada y como ya lo comenté tenía toda la confianza de los padres de familia para comprarles productos de Thomas y sus amigos y dárselos como regalos a sus hijos. Pero fue justamente este año 2007 en donde ocurrió la peor tragedia para ellos, ya que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, es decir, quienes se encargan de decir si un producto cumple con los requisitos para considerarse seguro para el público en general, ellos dieron un comunicado oficial en el cual decían que acababan de encontrar una alta cantidad de plomo en la pintura de algunos de estos juguetes y eran aproximadamente 2 millones de juguetes contaminados de Thomas y sus amigos que fueron creados por la empresa Wooden Railway. Ellos en ese comunicado describieron exactamente que productos eran los que contenían esas altas cantidades de plomo y obviamente como esos productos eran dañinos para la salud de quien los tuviera cerca, pues la recomendación era que aquellos que tuvieran uno de esos productos con exceso de plomo que aparecía en la lista, tenían que quitárselo a sus hijos cuanto antes y devolverlos. Y ellos les darían un reemplazo de juguete e incluso para que muchos padres de familia actuaran cuanto antes, les decían que les darían aún más juguetes de Thomas de regalo, obviamente juguetes que no tenían plomo. Para el que no lo sepa, el plomo es algo que desafortunadamente podemos encontrar en algunos productos cada vez un poco menos, pero en altas cantidades como las que tenían estos juguetes de Thomas y sus amigos, puede ser muy dañino para la salud con el paso del tiempo, y lo peor del caso es que puedes intoxicarte de plomo y ni siquiera saber que lo que te ocurre es a causa de eso, ya que puede provocarte anemia, asma, cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, vómito, entre otras cosas. E incluso se sabe que en los niños esto es aún peor, ya que como están en desarrollo, puede retrasar cierta parte de ese proceso, incluso puede provocar daños neurológicos irreversibles. Vaya, con todo esto, creo que ahora entienden la problemática que involucra el que un niño en su casa tenga juguetes de Thomas y sus amigos con exceso de plomo. Y supongo muchos se preguntarán el cómo es que esos juguetes se hicieron con esas cantidades tan altas de plomo, y si bien no hay una respuesta oficial, pues lo más probable es que como estos productos se manufacturaban en China, pues ahí en muchas ocasiones se pasan por alto algunas regulaciones que son mucho más estrictas en Estados Unidos, aunque al final lo raro es que esta empresa de Wooden Railway no les haya hecho todas las pruebas necesarias antes de sacar los productos a la venta, o sea que sí se dieron cuenta del detalle del plomo, pero aún así decidieron venderlos para no perder millones de dólares. Total, ¿quién se iba a dar cuenta? Sinceramente no sé exactamente qué fue lo que ocurrió, pero todo resulta algo sospechoso. Y algo muy importante aquí, y de hecho algo que es lo que inquieta a todos los que conocen este caso, es que la mayoría de productos que salieron identificados con exceso de plomo, salieron al mercado en el año 2004, 2005 y 2006, y no fue hasta el 2007 que mandaron este comunicado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos niños duraron más de dos años jugando con estos juguetes contaminados con exceso de plomo, y quién sabe qué tanto daño les pudo haber hecho. Y si bien no se tiene un reporte exacto de algún daño grave directo que haya provocado estos juguetes a alguien, pues igual me pongo a pensar que quizás sí pudo haber provocado varios dolores de cabeza en algunos niños que fueron confundidos por otra cosa, quizás alguien empezó a sentir náuseas en alguna ocasión, y no tenía ni idea de que fuera porque todo el día jugaba con aquellos juguetes con plomo, en fin, tantas cosas que me quedo pensando que pudieron ocurrir, y nadie le echaría la culpa de esos síntomas a unos entre comillas inofensivos juguetes de Thomas y sus amigos. Al final todos estos comunicados alertando a los padres de familia de que devolvieran los juguetes cuanto antes, fue algo que salió en varios noticieros, porque realmente era un peligro para todo el que jugara con aquellos artículos. Y obviamente muchos padres de familia acataron las órdenes, y a día de hoy todos tienen anécdotas peculiares de cómo al momento de regresar aquellos juguetes contaminados con exceso de plomo, no solo les dieron un reemplazo del juguete, sino que varios juguetes más. Supongo era para que todos quedaran algo contentos y no actuaran legalmente contra ellos, aunque igual la empresa no se salvó de una multa millonaria por parte del gobierno. En fin, sin lugar a dudas, este caso deja mucho en qué pensar, y sobre todo algo con lo que yo caigo en cuenta, es que si en empresas sumamente reconocidas de juguetes y entre comillas reguladas, pasan este tipo de accidentes donde alguna fuerte cantidad de juguetes salen con exceso de plomo, imagínense la cantidad de plomo que tienen aquellos juguetes que los hacen fábricas sin regulaciones, los juguetes de feria, los juguetes que venden en los cruceros o semáforos, que muchas veces son juguetes que ni siquiera tienen algún tipo de empresa que los avale, realmente me quedo pensando y me intriga toda la toxicidad que deben de tener en la pintura esos juguetes. Pero bueno, sea como sea, me interesa saber qué es lo que tú opinas al respecto de este caso. ¿Crees que estuvo bien que retiraran los juguetes? ¿Piensas que igual fue demasiado tarde? ¿O crees que todo es una exageración, ya que total, constantemente, estamos en contacto con altas cantidades de plomo? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si sabes de algún tema interesante del cual yo pueda hablar en algún futuro video, puedes enviarme un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. En este momento te están apareciendo dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!